...y la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales acionados a los atractivos de los recursos públicos estatales o municipales en los términos previstos por las leyes y de evitar los resultados de la selección financiera la utilización del crédito de cumplimiento de las medidas aplicadas en los programas y proyectos de presupuesto de la ley por su parte, la ley de los recursos de los Estados de Inalua en el artículo 47 precibe que la reducción de la Cuerpo Fécnica de los Estados y de los municipios tiene por supuesto que los ingresos previstos sean conforme a las leyes que regulan la materia que el gasto público se ajuste al presupuesto de riesgo respectivo y requisitos que señala la ley para determinar el resultado de las leyes y situaciones...